Problema 14. Una encuesta clasificó a gran número de adultos de acuerdo con si se les diagnosticó la necesidad de usar lentes para corregir su visión de lectura o si ya usan lentes cuando leen. Las proporciones que caen en las cuatro categorías resultantes se dan en la tabla siguiente. Vamos a aprender a leerla. Si se selecciona a un solo adulto del grupo grande, encuentra las probabilidades de los eventos definidas a continuación. El adulto necesita lentes, el adulto necesita lentes pero no los usa, el adulto usa lentes, los necesite o no. Entonces, en este caso tenemos que aprender a leer las tablas cuando se nos dan las probabilidades de esta forma. Por ejemplo, esto significa que el adulto necesita lentes, sí y necesita lentes, no. Esto es usa lentes, sí y no. O sea, puede haber adultos que no necesiten los lentes, o sea, no los necesitan, pero si los usan. Eso es lo que nos diría esta probabilidad. Dense en cuenta que en este caso tenemos los eventos de necesita lentes y no necesita lentes. usa lentes y no. Son cuatro eventos. Entonces, cada uno de los números que aparecen aquí son las intersecciones de los dos. Por ejemplo, necesita lentes y, eso es intersección, necesita lentes y usa lentes para leer es el 44% la probabilidad de esa intersección. Entonces, en el caso del inciso A, lo que nos están pidiendo es que encontremos la probabilidad de que el adulto necesita lentes. Entonces, necesita lentes, sí, sería toda esta línea que está acá. Ahí es donde el adulto necesita lentes. Entonces, tenemos que sumar esas dos probabilidades. Entonces, nos quedaría 0.44 más 0.14. Y eso nos quedaría 0.40 y, perdón, ¿qué sería? 0.58. Necesitamos con el inciso A, que sería que un adulto necesite lentes. Luego, nos dice, necesita lentes, pero no los usa. Necesita lentes, pero no los usa, sería 0.00. Sería solo este. Porque no los necesita, pero no los usa. Entonces, nos queda la respuesta en inciso E, igual a 0.14. Luego nos dice, usa lentes. Usa lentes sería toda esta fila que está acá. Estos son los que usan lentes. Entonces, en el inciso C, tendríamos 0.44 más 0.02. Eso es igual a 0.46. Muy bien. Entonces, con eso tenemos listo nuestro problema número 14. Recuerden que vamos a pasar al número 15 y que hayan revisado los últimos 15 ejercicios, los últimos 14 ejercicios que hemos hecho.